Frente a esta situación, CNS Noticias habló con el ingeniero encargado de la obra, quien explicó los motivos de la demora en esta culminación. Tuvimos la primera semana seca y de ahí en adelante nos tocó temporada invernal. Esta obra es muy particular porque el ancho de la vía es muy angosto, no permite que la maquinaria tenga maniobrabilidad como lo haría en una obra más ancha, por ejemplo que la boqueta pueda excavar, voltearse, girar y depositar el material en las boquetas, eso aquí no fue posible. Hicimos la reposición de todo el tramo del alcantarillado principal, son 220 metros de tubería de 12 pulgadas y nos tocó hacer la construcción de 41 domiciliarias. Las domiciliarias igual, tampoco podemos utilizar maquinaria para hacer la excavación porque pasa la troncal del gas y la tubería de acueducto, por tal razón todas las excavaciones de domiciliarias fue necesario realizarlas a mano. Ayer se completó el plazo de contrato para la culminación de la obra, pero los ejecutores del proyecto también manifiestan que algunas personas impiden avanzar con normalidad. Desde aquí es el recorrido principal de la gente que practica ciclomontañismo, pero eso nos ocasiona a nosotros mucha problemática a la hora de trabajar y hay un riesgo grande no solamente para las personas que están pasando por la obra, sino para los mismos obreros. También hemos sido objeto de amenazas, de groserías. Estaba haciendo yo esta domiciliaria, estaba yo recostado sobre esa pared, no había paso para nadie, el señor se metió, yo trabajando, yo le dije, vea si le llega a pasar algo, si lo llegamos a golpear, no es responsabilidad de nosotros. No había paso por ningún otro lado, sino solamente por ese andén de esa casa. Y el resto de gente se estaba montando por allá, y yo no sé, el señor se montó por allá. Pues lo que me dijeron a mí, ya iba a ser horas de desayuno, salimos a las horas de desayuno, lo que me dijeron ahí en la tienda, uy mano, lo van a matar. Eso es lo que me notificaron a mí, yo le dije, ¿cómo así? El señor que le pasó por al pie de la máquina, a detrás de la máquina, que supuestamente yo no miré, que supuestamente sacó revólver, y que le había dicho a otro compañero de cicla, que le había dicho que él sí me dejaba ahí tendido. Se prevé que la pavimentación de la vía tarde aproximadamente dos semanas. Nosotros estamos haciendo lo que podemos hacer con base en las condiciones climáticas. Nosotros aquí no nos faltan ni materiales, ni mano de obra, ni equipos, no nos falta nada. Simplemente que el clima no nos permite hacer más de lo que estamos haciendo. La gente piensa que la obra está muy lenta, pero si miran todo el tema del alcantarillado ya se finalizó. Eso era un punto crítico, como le digo, no estaba contratado inicialmente. Nosotros no aplicamos para realizar construcción de alcantarillado, pero ya se hizo. Y lo que nos falta ahorita es contar con la suerte de que el clima nos permita trabajar el tema de la subbase para iniciar con la pavimentación. Como te digo, te lo reitero, la pavimentación se va a hacer con concreto premezclado y acelerado, en orden de poder darle celeridad a la finalización del proyecto. Para darle fin al proyecto se pedirá adición de tiempo. No tenemos la certeza de que las condiciones del clima nos permitan acabar en 8, en 10 o en 15 días. Y segundo, porque después de finalizar la obra, del tema de la pavimentación, pues es necesario realizar otras obras menores, como son la adecuación de andenes y otros detalles que tuvieron que realizarse por el mismo tema de la construcción de las domiciliarias de alcantarillado y acueducto. Si te gustó esta nota de CNS Noticias Tuluá, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Teluro de Producciones y activar la campana para que te lleguen todas las notificaciones. Gracias por ver el video.